La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para cuidar esta rosa, tú eres poco jardinero Para cuidar esta rosa, tu cariño no lo quiero Eres muy poquilla cosa, solo se te ve sombrero Jardinero, si yo soy poquita cosa, para ser tu jardinero Hay quien parece una rosa, siendo un cardo borriquero Apúntate esa preciosa No crece por mi jardín, esa planta que ha nombrado Que no crece por mi jardín, eso que tú me has llamado Te sienta mejor a ti, que eres un chumbo pelado No es hombre ni bien nacido, el que ofende a una mujer No es hombre ni bien nacido, si no le da su querer Y luego la tira el río con una piedra en los pies Si no pueden trabajar A los borritos los venden Si no pueden trabajar Y nosotras al marido Lo tenemos que aguantar Aunque esté ya chichurrido Ni pegarle al agua, aunque sea mala ¿El qué? No reñirle ni pegarle Claro que no No en la por el pez hueso Con mucha fuerza apretarle Se quita del mundo un hueso Un hueso, no, un hueso Un hueso horrible Un hueso que lo hace en un buen cardo Yo sé bien que no lo siente Lo que acabo de decir Yo sé bien que no lo siente ¿Cómo lo voy a sentir Si vivo para creerte Desde que te conocí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay!